...de la mamá de su pariente, él quiere labrar su propia historia, un proyecto de AAA, un hombre, un joven, una historia llamada... ¡Archelie! ¡Tiempo! Primera caída, única caída, suerte a los seis. ¡Puta patroa! ¡Archelie! 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 ¡Para caer, güey! ¡Para caer, güey! ¡Achelie! ¡Achelie! ¡Halbro! ¡Oh! ¡Para caer! ¡Halbro! ¡Archelie! ¡Archelie! ¡Para caer! ¡Gracias! ¡Padta caer, naturie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!